Primero le voy a dar su shampoo. ¿Ah, sí? ¿Sabes? Tengo muchos pellejitos en mis manos. Yo creo que la manicurista es un poco cruel con sus tijeritas. Te drogaste, ¿verdad? Sabes que no me drogo. Mencionaba lo de los pellejitos porque así me ves tú a mí. Como un pellejo en tu vida. Creo que tienes razón. Terminemos la relación. Pero sin rencores. ¿Amigos? ¿Amigos? Bueno, Victoria. Ya te vas, ¿no? Es que hoy me toca corta de pelo. Pásale, Anita. Bueno, ya pasaste, pero bienvenida. Bueno, te dejo, querido. Llámame, ¿eh? No te pierdas. Chao. Bye. Bye. Hoy le voy a cortar el pelo yo, señor. Porque Lucha no pudo venir. Perfecto, Marcela. No te preocupes. De hecho, me busqué un corte moderno. Bueno, primero le voy a dar su shampoo. ¿Ah, sí? Bueno, ya empezamos. Tienes unas manos mágicas. Este shampoo me está relajando mucho. Ay, me siento como, como amansadito. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces cierre los ojos y relájese. Ok. Ok. ¿Qué haces? Ay, no quiere pedicure. Bueno, y una vez el tratamiento completo, ¿no? Bueno, pues si tú lo dices. Digo, si no estás incómoda allá abajo. Ay, ay. No, no, no hay problema. Aquí me acomodo. Ok. Está bien. Continúa, continúa. Mire, ¿sabe qué? Mejor, mejor primero le voy a tomar una foto. ¿Cómo ve? ¿Una foto? Sí. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Lo que pasa es que yo tengo un álbum de los cortes de cabello que le hago a mis clientes. A ver. A ver, sonría. Eso. ¿Otra? Listo. Muy bien. Oye, Susana, ya me está dando como el son el shampoo, ¿eh? Pero todavía faltan cinco minutos. Mira, mientras le voy a sacudir su santo. Pero es que ya me está ardiendo la cabeza. Bueno, entonces vaya a enjuagarse. Enjuágame tú, ¿no crees? Sí. Bueno, entonces vaya al baño y yo lo alcanzo, ¿sí? Ahorita le llevo yo la toalla y yo se lo seco. ¿O qué? Yo lo alcanzo. ¿Estás segura que este peinado es la última moda entre los ejecutivos de Manhattan? Sí. Pues qué bueno, porque justamente hoy tengo una junta con empresarios de Nueva York. Y por supuesto no me gustaría ser ridículo enfrente de ellos. Aunque... ¿Aunque qué? A veces creo que cuando uno se enamora, hasta ser ridículo resulta ser algo maravilloso. ¿Te has enamorado de alguien? Sí. Ah, pues felicidades. Por eso, Marisol, hasta la vista. Adriana. Me llamo Adriana, señor. ¿Quién es usted? Este, yo soy la... Ah, sí, es usted la nueva mucama, ¿no? Sí, el señor Esteban me advirtió que vendría. Su uniforme se encuentra allá. Pase. Venga conmigo. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias!